música fantasía número 31 nombre de la música la ciudad capital autor Arthur Binkett esta música es ideal para dar ese toque de fantasía relajante positiva a tus proyectos música 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 ¡Suscríbete al canal! Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo Les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclip Tiene que dar crédito al autor de la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!